Son precisamente momentos donde se estaba realizando una sesión de consejo y al parecer hay una llamada de una supuesta bomba. Vamos a conversar aquí con el alcalde, señor Guido. ¿Qué ha pasado? Bueno, acá hemos tenido una amenaza de bomba y bueno, ya está presente la fiscalía, la policía y bueno, ya vienen efectivos especializados para que puedan verificar las instalaciones y nos den un informe sobre esta amenaza. ¿Esto sería alguna represalia por el acto del día de hoy? Bueno, hay muchas hipótesis, no queremos afirmar nada, pero bueno, nosotros estamos firmes con lo que pensamos. Bueno, aquí se ha cortado el tráfico, como podemos ver. Se están haciendo presentes los miembros de la Policía Nacional, ya están las ailes negras, se está esperando en cualquier momento la unidad especializada en explosivos. También han salido los trabajadores del banco de crédito que se encuentran también aquí en las amenazaciones de la municipalidad. Estamos en la Plaza de la Solidaridad de Vía de Sabor. En estos precisos momentos nos acaba de llegar la unidad especializada en explosivos de la Policía Nacional del Perú. Esa es otra unidad de la Policía especializada en explosivos. Son los efectivos de la UDES que vienen ingresando en estos precisos momentos a la municipalidad de Vía El Salvador. ¿Usted ha recibido llamadas, amenazas personalmente? No, no, no he recibido, pero bueno, vamos a esperar lo que digan los efectivos especializados. ¿Ahorita se encuentra la policía en la municipalidad? Se encuentra la policía, está la fiscalía y bueno, vamos a esperar los efectivos que son especializados para determinar si las amenazas que han dado tienen algo que ver. ¿A quién han llamado? ¿A comunicaciones? ¿A su teléfono? No, han llamado a la municipalidad, a la central. Bueno, ellos ya han comunicado a las entidades respectivas administrativas de la municipalidad y ellos han informado ya a las entidades como la policía, la fiscalía y entre otras para que se pueda tomar acción en este caso. También los regidores que estaban sesionando han tenido que salir. Claro, tú que has vivido la violencia terrorista también cuando era regidor. ¿Volaron la municipalidad? ¿Qué has sentido en este día de hoy? Bueno, en estos días que estamos conmemorando, digamos, los 20 años de la captura de Abimael creo que se nos viene a la memoria esos días de tanta inseguridad, donde la gente quisiera que quería celebrar sus 15 años, sus fiestas, todo era silencioso, había mucho miedo. Acordemos que ese año, el año 1992, sucedieron varios acontecimientos acá en el distrito de Vía Salvador. Comenzó el año con el asesinato de Marielena Moyano, continuó en junio con un ómnibus bomba que se colocó justamente frente acá a la comisaría de Vía Salvador y hacia septiembre se cruzó otro coche bomba acá frente a la municipalidad, que destruyó el artigo local de la municipalidad. Toda esa situación, esta escalada de violencia en Lima y en particularmente en Vía Salvador culminó de pronto con la captura de Abimael Guzmán. ¿Crees que el desalojar la municipalidad es una decisión atinada? ¿Tienes alguna discrepancia con esta medida? Bueno, realmente nosotros desconocemos, simplemente nos han dicho que por una disposición policial hay que desalojar el local, no sabemos en qué consiste la amenaza, ya nos informarán en su momento, pero creo que si hay una amenaza es prudente hacer el desalojo correspondiente. Regidor, usted estaba en plena sesión de consejo, ¿cómo le ha querido la noticia? Bueno, es una noticia bastante sorprendente, coincidentemente que en la mañana se ha realizado un instamiento de bandera con respecto a los 20 años de la captura del terrorista Abimael Guzmán. Nos vemos, son presentes. Y es curioso que hoy día viene, pues, sucede esta noticia de bomba. Lo que yo me pregunto, no veo dónde están los carros de la unidad de la UDEX, no veo ningún lugar, ¿no? Y es un poco extraño, ¿no? ¿Usted cree que ha sido atinado el sacar a los trabajadores de la municipalidad ante esta situación? Toda medida preventiva siempre es atinada, ¿no? Lo importante es que realmente que esta noticia de una supuesta bomba, pues, sea una que prevenga de fuentes confiables y no sea producto de la imaginación de cualquiera persona que pretenda ser un genio en la política, ¿no? ¿Contra el terrorismo hay unidad en el Consejo Municipal de Vía Sabor? Por supuesto, y eso también nosotros tenemos que ser bastante claro, que aquí en Vía El Salvador, que sufrió los embates del terrorismo, nosotros tenemos que hacer una lucha frontal contra el terrorismo y, sobre todo, empezar a hacer conciencia nacional, perdón, conciencia distrital ante todos nuestros nuevos ciudadanos, jóvenes, muchos que ahora forman parte de la población de Vía El Salvador, a que realmente se les puede enseñar qué es lo que vivió Vía El Salvador y el Perú con respecto al terrorismo. Regidor, ¿alguna medida que van a tomar en vista que ha sucedido esto el día de hoy? Bueno, en primer lugar, vamos a esperar los resultados, ¿no?, de lo acontecido y según veremos, pues, si verdaderamente es real lo que se ha comentado o, en todo caso, como ya lo dijeron mis colegas, ¿no?, puede ser una cortina de humo, ¿no? Pero que alguna persona llame por teléfono, o sea, eso significa que no está bien mentalmente, ¿no?, mínimamente, ¿no? Claro, por eso te digo, o sea, puede ser la imaginación de alguien o puede ser también alguien mandado, ¿no? Entonces, hoy en día estamos viviendo nosotros acá en el distrito, una gran expectativa porque hay una vacancia, hay suspensiones para regidores, entonces el tema está muy candente dentro de la municipalidad, ¿no?, esperamos que esto se corrige. Hoy en día de hoy se realizó un importante evento simbólico, pero necesario, y él parece que la respuesta ha sido esta llamada que esperemos que sea falsa. ¿Qué opina al respecto? Primero esperemos que sea falsa y si no es falsa vamos a continuar nosotros luchando por la paz y por la vida, no solamente en relación al acto que hemos hecho en la mañana, sino de transcurrir nuestras vidas. Siempre Vía Salvador, como ciudad mensajera de la paz, está rechazando todo tipo de violencia y de amenazas. Creo que Vía Salvador siempre ha demostrado su fortaleza y vamos a continuar trabajando. A pesar de las amenazas que ha habido en estos instantes de poner una bomba en la municipalidad, creo que eso no nos va a hacer retroceder. Vamos a continuar con el trabajo, como siempre lo hemos venido, luchando por la paz y por la vida. Al parecer hay gente que está incitando a algún tipo de violencia. Hace algunas semanas su casa fue víctima de un apedreamiento, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que ya pasó. Creo que hoy este día es un día que hemos hecho un acto por la paz y rechazo a la violencia terrorista que vivió Vía Salvador y que vivió el país, ¿no? Bueno, son momentos de tensión que se vienen viviendo aquí desde la municipalidad de Vía del Salvador. Vamos a entrevistar a uno de los comunicadores, periodistas de Radio Estéreo Vía. Alexis, ¿qué sientes de esta llamada? Ojalá que sea una broma, ¿no? Sí, seguro se trata de algún tipo de broma como las que han sucedido. Hace una semana pasó lo mismo en La Molina y, bueno, sobre todo una fecha como hoy, ¿no? Recuerden que la actitud de Ismael Guzmán puede tratarse de alguna de estas gentes que busca nuevamente darle miedo a la colectividad de la sociedad, pero creo que hacer el llamado. No hay que tenerle miedo a aquellos que no creen en la democracia, no hay que tenerle miedo a aquellos que no creen en la paz, no hay que tenerle miedo a aquellos que no creen en la vida. Hay que reivindicar la vida por encima de todas las cosas. Hay que salir al frente a discutir y a debatir, ¿cierto? Acto de la forma más clara con aquellos que quieren nuevamente volver con ideas como el terrorismo, con la destrucción en el país. Hay que hacerles frentes, hay que enfrentarlos. A lo mejor se trata pues de amedrentar porque mañana hay un evento en la sala César Vallejo y se busca a lo mejor meterle miedo a la gente. Hay que, como digo, hay que salir al frente. O sea que una respuesta sería acudir mañana masivamente a la sala César Vallejo a las 6 de la tarde a este evento. Sí, la mejor respuesta, la mejor forma de decirle no a la violencia es acudiendo mañana en la sala César Vallejo donde se va a reflexionar con profundidad lo que significó Abimael Guzmán Reynoso y todos los años de violencia que vivió el país.